Oh Trinidad divina y adorable, me postro ante la inmensidad de tu luz para que tu voluntad infinita abra las puertas de la vida y cierre las puertas de la muerte a los no nacidos. Así, postrado ante tu luz, yo, criatura de Dios, suplico a tu poder infinito que permitas a los no nacidos contemplar las obras maravillosas de tu creación, pero más la obra maravillosa de tu redención. Haz que la luz del Espíritu Santo sea la fuerza única de la defensa de la vida para comprender el llamado de tu amor. Desde antes de formarte en el seno materno ya te conocía. Desde antes de nacer yo te consagré. Jeremías 1, 5 Oh Trinidad Santa, haz que esta luz opaque las tinieblas, ahuyente el pecado, venza a Satanás, rompa las cadenas del aborto con la ayuda de San Miguel Arcángel, defensor de la vida, enemigo de la muerte. Permite, oh Dios, que con esta luz, San Miguel, venza al enemigo y lo arroje al infierno, para que deje de seducir a las naciones. Madre María, soberana y reina de la luz, introdúcenos en la luz de la divina voluntad para pronunciar contigo el fiat de la vida. Cúbrenos con la luz de tu manto, para que la serpiente infernal no se atreva a penetrar más en los vientres maternos, para seducir, destruir, matar y acabar el origen de la vida humana. Oh Madre, con la luz de tu fiat, ilumina y ayuda a todas las madres a decir, sí a Dios y no a la aborto. Eclipsa con tu luz, oh Padre, el poder de las tinieblas que desea dominar el orbe entero, que perturba la mente de los hombres, llevándolos al crimen más cruel y detestable ante ti, el aborto. Eclipsa con tal poder que la mente de los papás, médicos y partidarios del aborto, no puedan realizarlo. Haz que esta luz los envuelva a todos, a tal manera que ya no miren ni vivan bajo las tinieblas, sino bajo tu voluntad infinita. Que esta luz, Jesucristo, nuestro Dios y Señor, sea nuestra vida el centro de nuestra inteligencia, el querer de todo nuestro ser, la luz de todo corazón, el origen de toda vida, y así la respetemos de tal manera que adoremos a la Santísima Trinidad en sus hijos y en sus criaturas. Que esta luz venza, con el poder de Dios, uno y trino, de la bienaventurada Virgen María de Guadalupe, de los ángeles, santos y santas de Dios, el flagelo del aborto, que cubre el orbe entero. Confiados en tu amor, te adoramos, oh Dios, y te bendecimos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Amén. Reparad por las almas que promueven y practican leyes perniciosas. Jesús dice, hijo, no tengáis miedo en levantaros en esta noche. Os protegeré, os cuidaré como a la niña de mis ojos. Transverberaré vuestro corazón con una chispita de mi amor, para que no sintáis frío. Os necesito como sirio encendido, ardiendo en oración a favor de la humanidad. Humanidad confundida por las corrientes del mundo. Humanidad que fácilmente se acoge a las leyes inventadas por los hombres. Leyes que no están dentro de mis planes divinos. Leyes que en nada se parecen con mis preceptos. Leyes que hacen de las criaturas servidoras del demonio. Leyes que llevan al pecado, a la ruina de las naciones enteras, a la laxitud moral, a la degradación ética y por último a la segunda muerte. ¿Cómo es posible, hijo mío, que el hombre invente sus propios códigos morales sólo para justificar el pecado, sólo para mostrar como algo muy normal las irregularidades y debilidades humanas? La hipocresía ha llegado al colmo de la desfachatez. La inmoralidad ha rebosado la copa. El descaro enerva a las almas buenas. Hijo mío, vuestra oración en esta noche perfuma los corazones putrefactos y nauseabundos de algunas almas que se acogen a las falsas leyes. Leyes que son carta abierta para entrar en las profundidades del infierno. Vuestra oración en esta noche ilumina algunas conciencias oscuras. Vuestra oración en esta noche abre los ojos de algunos de mis hijos, ciegos espirituales. Vuestra oración en esta noche me conlleva a perdonar al pecador más empedernido, porque mi misericordia no tiene límite. Ya que habéis venido al monte Calvario a hacerme compañía, reparad con sacrificios, mortificaciones, para que no se promulguen más leyes perniciosas, nocivas como las que están a favor de la eutanasia, el aborto, el matrimonio entre homosexuales y otras que son invento de Satanás, para arrastrarlas con él, para cobrarles por su mal comportamiento, por el haber transgredido los preceptos de Dios, preceptos que si son los verdaderos, preceptos que llevan al disfrute del cielo, preceptos que dan paz, equilibrio emocional, alegría al corazón. Hijo mío, está siempre en contra de estas leyes que hieren mi sagrado corazón. Jamás estéis a favor de ninguna de ellas, rechazadlas si fuere necesario públicamente, no acolites el pecado, no os hagáis cómplices, no pequéis por ser perros mudos. Alma reparadora, agonizante Jesús mío, gracias os doy por despertarme en esta noche, por intranquilizar mi corazón hasta no llegar al monte Calvario, hasta no postrarme a vuestros divinos pies y enjugarlos con mi llanto. Gracias os doy por haber transformado mi vida, por restaurarla, por darle orden. Gracias os doy por la confianza que habéis depositado en mi corazón, por haberme elegido como alma reparadora, por haberme entregado este tesoro en mis manos, por haber llenado mis vacíos con vuestro amor, por haber cicatrizado las heridas de mi alma, por haberme devuelto al estado de gracia, estado de gracia que un día perdí, por seguir tras las quimeras del mundo, los falsos espejismos que coartaron mi libertad, me anclaron, me amarraron, impidiéndome levantar las alas para volar. Agonizante Jesús mío, gracias os doy por despertarme en esta noche, por asociarme a los sufrimientos de vuestra sagrada pasión, por fijar vuestra atención en mi pequeñez. No tengo nada para daros, solo os ofrendo en mi vida porque os pertenece. Agonizante Jesús mío, gracias os doy por despertarme en esta noche, por colocar palabras en mis labios para adoraros, para reconoceros como mi amo y señor, para aplicar bársamo de alivio a vuestro divino corazón, porque muchos de vuestros hijos taladran vuestras manos y pies con sus pecados. Muchos de vuestros hijos os crucifican de nuevo, ya que acogen con beneplácito leyes permisivas, acogen con beneplácito leyes salpicadas con la ponzoña de Satanás, acogen con beneplácito leyes que la conciencia, muy en el fondo de su corazón, le recrimina, le habla, le cuestiona, le interpela a un cambio. Agonizante Jesús mío, gracias os doy por despertarme en esta noche, para reparar por aquellas almas que se han cobijado bajo las leyes malditas de la eutanasia, del aborto, del matrimonio entre homosexuales. Funzad sus corazones y heridlos con un flechazo de amor, manifestadles vuestra desaprobación, vuestro repudio por el pecado. Agonizante Jesús mío, gracias os doy por despertarme en esta noche, para secar vuestras lágrimas, para recoger la sangre preciosa que corre de vuestras santas llagas, para llamar al mundo a un cambio, a volver los ojos y el corazón a Dios. Agonizante Jesús mío, esparcid vuestra agua viva en toda la tierra y haced que cesen las leyes anticristianas, haced que todas las almas regresen a vos. Reparad por las almas involucradas en el horrible crimen del aborto. Dice Jesús, hijo amado, mi divino corazón se desgarra de dolor en esta noche, porque muchos bebés son asesinados en el vientre de sus madres, bebés que fueron elegidos desde mucho antes de ser concebidos, bebés que venían marcados con su sello de predilección, bebés que tenían una misión específica para cumplir en esta tierra, bebés que tenían todo el derecho de nacer, de abrir sus ojitos a un nuevo mundo, de sonreír a papá y a mamá, de balbucear y pronunciar sonidos de ángeles como gesto de agradecimiento por haberle dado vida. Hijo amado, mi divino corazón se desgarra de dolor en esta noche, porque muchos bebés cargan con las consecuencias de la irresponsabilidad de sus padres y son mártires en el vientre de sus madres, madres que están llamadas a donarse por entero a sus hijos, madres que deben luchar con tesón enfrentando una sociedad injusta, señaladora, madres que deben hacer de su vientre una cunita de amor, porque en él duerme un pequeño angelito, indefenso y tierno, angelito que espera las caricias de su madre y el abrazo delicado de su padre, angelito que sólo pensará en jugar, angelito que descenderá a la tierra para dar alegría a una familia, regocijo a un corazón de madre. Hijo amado, reparad en esta hora nocturna, porque el maltrato que reciben estos bebés desde antes de nacer desgarran de abatimiento mi sagrado corazón, porque cómo es posible que un padre y una madre asesinen a su propio hijo, hijo producto del amor, cómo es posible que los hombres evadan la gran responsabilidad de engendrar un hijo y sientan temor a la paternidad y a la maternidad, cómo es posible que cometan el acto más abominable que clama venganza desde el cielo, cómo es posible que se atrevan a agredir a una criatura que es indefensa, criatura formada a su imagen y semejanza, cómo es posible que una madre convierta su vientre en una tumba maloliente después de haber sido un hermoso jardín en el que florecía un delicado lirio o una esbelta azucena, cómo es posible que los hombres sean tan ruines, no le tengan miedo al día de su juicio, hijo amado, secad las lágrimas de sangre que corren por mis ojos y uníos a mi dolor y reparad para que estas pobres madres vuelvan su corazón a mí. Alma reparadora, corazón agonizante de Jesús, vuestras palabras contristan mi corazón, vuestras palabras me llevan a un arrepentimiento verdadero de mis pecados y a una conversión perfecta y transformadora, vuestras palabras hacen que ame más el sacrificio y la penitencia, vuestras palabras avivan en mí un fuerte deseo de reparar cada noche porque sois herido, flagelado por todos los pecados de la humanidad, pecados que son la causa para la condenación de muchas almas, pecados que son la ruina y el descalabro espiritual de muchos hombres y mujeres que no miden las consecuencias de sus actos y por eso perecen, mueren en vida. Corazón agonizante de Jesús, dejadme enjugar vuestro rostro sudoroso y empolvado por los vejámenes de las criaturas, dejadme secar vuestras lágrimas y abrazaros porque no estáis solo, podéis contar conmigo, utilizadme como os plazca, solo quiero dar alivio a vuestro divino corazón, corazón que ama con amor de padre, de hermano, de amigo, corazón que arde en la llama de amor divino, llama que abrazará a las madres abortantes para quemar su pecado, llama que dará abrigo a todos los no nacidos. Corazón agonizante de Jesús, decidme qué he de hacer para que las madres y el mundo entero tomen conciencia que el aborto es un horrible pecado que degrada, embrutece, animaliza a quienes lo practican. Corazón agonizante de Jesús, recibid mis sacrificios, mi inmolación, mi reparación constante para que vuestro sagrado corazón deje de padecer y de sufrir tanto. Corazón agonizante de Jesús, trasverberad con vuestros rayos de luz el corazón de todas las madres gestantes, madres que piensan acabar con la vida de su hijito, madres que se sienten solas, temerosas de enfrentar una realidad, madres que dicen no estar preparadas para la crianza de su bebé, madres que se sienten desplazadas, abandonadas. Corazón agonizante de Jesús, haced que todos los hombres valoren la vida, actúen movidos por vuestra divina voluntad, que sólo piensen en daros gloria, en rendir tributos a Dios misericordioso, justo. Gracias, amante Jesús mío, por despertarme en esta noche y unirme al santo oficio de los ángeles. Gracias por consumir mi corazón en deseos de amaros cada vez con mayor ímpetu y fuerza. Reparad, por los sacerdotes fríos en la oración, que sienten tedio para administrar los sacramentos. Inmaculado corazón de María, hijos míos, la oración reparadora que hacéis por mis hijos predilectos, los sacerdotes, alivian el dolor de mi inmaculado corazón. Corazón que se desvive de amor por ellos, corazón con muchísimos espacios para darles albergue, protección. Corazón abrazado por la llama de mi amor santo. Amor que dulcifica sus penas. Amor que mengua sus soledades. Amor que alivianan sus cruces. Amor que aligera sus aflicciones. Amor que acentúa el deseo por la salvación de las almas. Amor que los lleva a buscar la santidad. Amor que acrecienta los deseos de habitar una de las moradas del cielo. Encantos de mi corazón, que os habéis ofrecido como almas víctimas a la víctima divina. Orado hoy por los sacerdotes poco comprometidos en el pastoreo de su rebaño. Sacerdotes que les molesta pasar algunas horas en el confesionario por estar entretenidos en otras ocupaciones. Sacerdotes que han dejado de administrar el santo viático a los moribundos. Sacerdotes que difícilmente se les ve compartiendo la oración con sus fieles. Sacerdotes que no les encuentran gusto al rezo del breviario. Y lo oran ocasionalmente a sabiendas que es pecado grave porque están obligados a hacerlo. Habéis de saber, amados míos, que si oráis perseverantemente, los sacerdotes tibios se enferborizarán. Los sacerdotes rebeldes vivirán a plenitud el voto de la obediencia. Los sacerdotes tambaleantes en su vocación se arraigarán en Cristo Jesús. Los sacerdotes procases en sus obras trabajarán arduamente por su salvación. Los sacerdotes soberbios abajarán su cabeza y reconocerán su pequeñez. Los sacerdotes distraídos en su ministerio despertarán en su celo apostólico. La reparación que hacéis por los pecados de los sacerdotes del mundo entero es bálsamo sanador para el sacratísimo corazón de Jesús. Corazón que permanece unido al mío. Por eso, en su dolor, es mi mismo dolor. Su sufrimiento es mi mismo sufrimiento. Toda oración que hagáis por estas almas serán como rayos de luz que transverberarán sus corazones y los motivará a un cambio, salpicará sus conciencias y las llevará al arrepentimiento, a una transformación definitiva en sus vidas. Alma víctima, decimos, Nuestra Señora del Sagrado Corazón, si mi oración os sirve como alivio a vuestros males, eme aquí pidiendo misericordia por todos los sacerdotes que han caído en el pecado. Pecado que oscurece y ensombrece su alma. Pecado que lo ancla, lo esclaviza. Pecado que lo acerca al abismo infernal. Pecado que lo lleva al deterioro moral y la pérdida de valores. Pecado que pone en alto riesgo su alma y las almas de los feligreses. Pecado que lo lleva al cinismo, a la hipocresía. Pecado que lo hace cómplice de Satanás. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, haced que persevere en mi ofrecimiento de víctima por la conversión y salvación de vuestros queridísimos hijos, los sacerdotes. Ofrecimiento que debo cumplir hasta que mi espíritu exhale su último suspiro. Ofrecimiento que me asemejará al mártir del Gólgota. Ofrecimiento que me llevará a permanecer a los pies del Crucificado, reparando por todas las ofensas que recibe de sus hijos amados. Hijos que deben de ser fiel copia de sus virtudes. Hijos amantes de la abnegación y del deber. Hijos cubiertos por un manto de santidad. Manto que muestre la pureza y blancura de su corazón. Manto en el que reluzca su espíritu de penitencia y de sacrificio. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, reparo por aquellos pastores que vigilan muy poco las ovejas de su rebaño. Ovejas expuestas a todo tipo de peligros, vejámenes, ovejas que necesitan escuchar su voz para no extraviarse de su camino. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, reparo por aquellos sacramentos sacerdotes que sienten tedio para administrar el sacramento de la confesión a sus fieles. Sacramentos, ríos de la gracia que regeneran, liberan, sanan. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, reparo por aquellos hijos predilectos vuestros que, pudiendo aplicar el sacramento de la unción a los moribundos, se han negado a hacerlo. Sacramento que es credencial de entrada al cielo. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, reparo por aquellos sacerdotes fríos en la oración. Sacerdotes que han hecho a un lado el rezo de la liturgia de las horas. Obligación bajo pena de pecado. Hacedles sentir la necesidad de la oración como garantía de perseverancia en su ministerio sacerdotal, como auxilio divino para la adquisición de gracias extraordinarias, para el perfecto cumplimiento de su apostolado, como coraza de protección para resistir las acechanzas de Satanás. Rogativas al Inmaculado Corazón de María. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que caminan por sendas equivocadas. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que han perdido sentido a su vocación. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que han caído en la tentación. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que ya no buscan a Dios. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que no viven los consejos evangélicos en su plenitud. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que están más ocupados en las cosas del mundo que en los asuntos del cielo. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que llevan una doble vida. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos con deseos de fama y de poder. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que toleran actos pecaminosos. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que reciben la sangre de Jesús indignamente. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que han abandonado la iglesia. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que son débiles para profesar su fe. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que ahondan aún más la espada de la iglesia. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que sacan de la verdadera doctrina a los fieles de la iglesia. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que son causa de vuestras lágrimas de sangre. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que no cumplen con sus obligaciones propias de su estado. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que no muestran reverencia por la Sagrada Eucaristía. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que no muestran y religiosos que poco te aman. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que tienen sed de vanagloria y aprecios humanos. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes que utilizan los confesionarios para activar malas pasiones. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que carecen del espíritu de mortificación y amor a la cruz. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos endurecidos que no limpian su corazón del mundo y de la carne. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Inmaculado Corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que manifiestan poco respeto por sus superiores. Reina de las víctimas y Madre de los Sacerdotes, sálvalos. Reparad por los sacerdotes permisivos que han desvirtuado la noción de pecado. El Inmaculado Corazón de María dice, hijos míos, orad, porque los sacerdotes deben parecerse en todo a Jesús. Deben imitarle en sus santas y heroicas virtudes, virtudes que deben practicar hasta el extremo, es decir, hasta el punto de dar la vida con tal de dar gloria a su santo nombre. Los sacerdotes deben permanecer cerca de la cruz del mártir del Gólgota, asociarse a su dolor y no tener miedo al sufrimiento. Los sacerdotes han de predicar con unción, con coraje, para mostrarle a sus fieles el camino angosto y estrecho que lleva al cielo. Deben perder los respetos humanos, hablar con autoridad e instar al pueblo de Dios a la conversión perfecta. Los aplausos que sean para el Señor, no para ellos, porque Satanás, muy sutil y solapadamente, siembra el aguijón de la soberbia. Y Jesús, a los soberbios y orgullosos, difícilmente los soporta. Hijos queridos, sentíos privilegiados que haya puesto mi mirada de amor en vosotros, que os haya llamado de en medio del mundo para que cumpláis una misión sublime y os desboquéis en oración, formando parte del aposento de reparación sacerdotal, porque estos, mis hijos predilectos, están siendo atacados ferozmente por el demonio. Muchos de ellos se sienten impotentes, vacilantes, porque reciben muchas influencias del medio que les rodea. Silenciad vuestros labios cuando hablen mal en contra de mis Cristos en la tierra. No os hagáis cómplices de sus conversaciones inútiles, porque de cada palabra dañosa tendréis que dar cuenta el día de vuestro juicio. No los dejéis solos. Colaboradles en su ministerio sacerdotal. Hacedles ver sus equivocaciones que un sacerdote humilde abajará su cabeza y reconocerá. Reparad por aquellos sacerdotes que adordan sus homilías con palabras falaces por miedo a decir la verdad, o peor, se silencian como perros mudos. Reparad por aquellos sacerdotes que predican para sus fieles, pero no para ellos mismos. Reparad por aquellos sacerdotes laxos en sus pensamientos, sacerdotes permisivos que han desvirtuado la noción de pecado. Olvidándose que pecado es todo aquello que transgrede la ley de Dios. Que pecado es todo aquello que va en oposición a los criterios del Evangelio. Alma víctima, Madre amada, alegría hay en mi corazón porque habéis puesto vuestra virginal mirada en mi pequeñez, porque habéis pronunciado mi nombre para unirme a vuestro ejército victorioso de almas víctimas. Almas cuya única aspiración es la santificación y salvación de todos los sacerdotes. Almas que aceptan cargar la cruz con amor. Almas que ofrecen los sufrimientos de cada día por cada uno de vuestros hijos predilectos. Hijos que llevo en mi corazón porque gracias a ellos Jesús está presente en los sagrarios. Hijos que oran el milagro de los milagros. Convertir las especies del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de vuestro amadísimo Hijo Jesucristo. Madre amada, haced que propague el aposento de reparación sacerdotal para que seamos muchísimas las almas que oremos por vuestra grey amada, por vuestro pequeño grupo de escogidos, para que juntos derrotemos a Satanás, porque el bien siempre prevalecerá sobre el mal. Para que nuestros ayunos, sacrificios y penitencias sean auxilios divinos que fortalezcan a vuestros queridísimos hijos, los sacerdotes, sacerdotes por los que he interesado hoy, para que tomen como modelo a Jesús. Para que carguen con la cruz del Señor y no le tengan miedo al sufrimiento. Para que prediquen con valentía el evangelio. Para que no tengan temor a la persecución y os amen intensamente. Para que anuncien el reino de Dios y denuncien las injusticias. Madre amada, reparo por los sacerdotes que, sin darse cuenta, son bien vistos por la gente, pero reprobados por vuestro inmaculado corazón y por el sagrado corazón de Jesús. Madre amada, reparo por los sacerdotes que, administran con pleno conocimiento de culpa la sagrada comunión a personas indignas. Madre amada, reparo por los sacerdotes que aceptan actos pecaminosos, alterando los principios del evangelio. Madre amada, reparo por los sacerdotes que les falta comprender la grandeza de su ministerio. Sacerdotes de mediana santidad. Sacerdotes que, aún les cuesta cortar con algunas cosas del mundo. Madre amada, atraed a vuestros hijos predilectos a la llaga del sagrado costado de Jesús, para que sean resguardados de las acechanzas del mal, para que beban del agua viva y sean sanados, liberados. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que caminan por sendas equivocadas. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que han perdido sentido a su vocación. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que han caído en la tentación. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que ya no buscan a Dios. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que, no viven los consejos evangélicos en su plenitud. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que están más ocupados en las cosas del mundo que en los asuntos del cielo. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que llevan una doble vida. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que toleran actos pecaminosos. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que reciben el cuerpo y la sangre de Jesús indignamente. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que han abandonado la iglesia. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que son débiles para profesar su fe. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que ahondan aún más la espada de dolor que atraviesa vuestro doloroso corazón. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que sacan de la verdadera doctrina a los fieles de la iglesia. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que son causa de vuestras lágrimas de sangre. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que no cumplen con sus obligaciones propias de su estado. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que no muestran reverencia por la sagrada eucaristía. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que poco te aman. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que tienen sed de vanagloria y aprecios humanos. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes que utilizan los confesionarios para activar malas pasiones. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos apegados a lo que no es el fin santo de su vocación. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que carecen del espíritu de mortificación y amor a la cruz. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos endurecidos que no limpian su corazón del mundo y de la carne. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Inmaculado corazón de María, ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que manifiestan poco respeto por sus superiores. Reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, sálvalos. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Amén. Gracias. 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 Gracias.